Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bugatti Chiron Super Sport Golden Era y como dice aquí el título, una obra de arte de alto vuelo bueno, con motivo de la nueva versión 2023 de la Monterrey Car Week, Bugatti revela un modelo Chiron dorado bastante especial con bocetos y diseños repartidos por su carrocería y su sección interior en un trabajo que requirió de dos años para poderse terminar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Bugatti Sur Misur se transformó en la mejor aliada para todos aquellos acaudalados clientes para los que tener un simple modelo Bugatti no es suficiente y bueno, este departamento de personalización estrenó hace relativamente poco en el año 2021 el cual ofreció posibilidades casi infinitas para crear coches únicos y uno de los últimos ejemplos se tiene con este Bugatti Chiron Super Sport una suerte de dorado cuaderno de bocetos diseño rodante capaz de superar la velocidad de 400 km por hora que fue el resultado de un trabajo que duró dos años y bueno, esta obra de arte hecha por encargo para un cliente anónimo de hecho, posee un simbolismo de lo más interesante porque se buscó rendir honores a los 100 años de historia de la marca automotriz ítalo-francesa y bueno, y es por eso que los diferentes dibujos presentes tanto en la carrocería que están visibles en las puertas o en la sección interior de los paneles de las mismas todos ellos hechos a mano con bolígrafos especiales muestran bocetos diseños originales de los diferentes coches de la marca automotriz franco-italiana a lo largo de su extensa historia y bueno existen 26 dibujos con coches como el Type 41 Royale el Type 57 SC Atlantic en el lado del pasajero mientras que en el conductor hay otros 19 coches que incluyen modelos más modernos como el Veyron, el Chiron y el EB110 así como el icónico profulsor tipo W16 a los que hay que sumar los modelos EB110, Veyron y Chiron en los paneles de las puertas en el lado del conductor y el Type 35 el Type 57 SC Atlantic y el Type 41 Royale en el lado del pasajero y bueno, todos estos dibujos de hecho son el resultado de un arduo trabajo que duró 400 horas y en realidad son solo parte del trabajo realizado aquí y bueno, para nosotros fue muy claro desde el principio que solo podemos lograr un acabado auténtico para estos bocetos y en Bugatti la autenticidad primordial como si realmente usáramos bolígrafos que usamos para dibujar en papel cualquier otra cosa daría como resultado algo que se vea falso de baja calidad y bueno, eso explica Eishim Enschild ex director de diseño de la automotriz franco-italiana que supervisó este proyecto y bueno, por eso tuvimos que encontrar un proceso que nos permitiera usar bolígrafos y hacer todos los bocetos a mano directamente sobre la pintura bueno pero como se dice los bocetos son solamente una importante parte de esta obra ya que el lienzo es una carrocería que posee una pintura bitono degradada que pasa por un nocturne black en la zona delantera a un dorado dor en la posterior y bueno como remate tanto en la sección interior como en la sección exterior se encuentran otros guiños como el Golden Era debajo del alerón trasero retráctil escrito a mano o en la sección interior el 1987-2023 en los umbrales de las puertas el One of One y otros tanto detalles como costuras de color dorado y bueno su precio no fue revelado pero teniendo en cuenta su condición de One of su detalle es único a mano y largo y detallado trabajo detrás de un coche ya de por sí es costoso ya de por sí costoso se está seguro de que si alguna vez se revelara si estaría si se estaría sin duda entre los automóviles más costoso del mundo y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao sin duda